Y lo que se trata es de darles una situación, por ejemplo, planificar un paseo o un viaje, y ellos lo que tienen que hacer es, depende de las opciones que les demos, calcular cuánto sale cada opción de transporte, de alojamiento, y también cómo juntar la plata que necesitan para hacer el paseo o el viaje. Entonces empezamos, por ejemplo, con el transporte, y le damos tres opciones, y de esas tres opciones tienen que elegir la más económica, y también la que más les sirve. Y todo así, lo mismo con el alojamiento, y después pueden obtener la plata de préstamos o de rifas, y en el caso de los préstamos tienen que calcular, dependiendo de los porcentajes de la tasa de interés y eso, o sea, cuál es el préstamo más barato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!